Un poquito de limpieza. Goma de la Serna y Villarizos, Pedro Ramón. Un poquito de limpieza también, ¿eh? Estoy trayendo a verte a un tío que tiene mil millones de euros en el banco, joder, contrastados. Porque en el Congreso, en el hemiciclo... Y me lo dejáis tirados frente al Congreso, hostia. Porque en el Congreso, en el hemiciclo... Y me lo dejáis tirados frente al Congreso, hostia. Convive muchas personas juntas... Pero qué la que estás diciendo, ¿no? Lo que vi... Un tío que tiene mil millones de euros en el banco. Un poquito de limpieza. Ninguna, porque resulta que quedo contigo para visitar a uno de los empresarios más importantes de Asturias. Y nos dejas tirados en el... Hostia, Pedro, tú. Estoy trayendo a verte a un tío que tiene mil millones de euros en el banco, joder, contrastados. Y me lo dejáis tirados frente al Congreso, hostia. Y si quieres... Que sí, que sí, que sí, que hace falta limpieza también. Que hace falta limpieza. Un poquito de limpieza. Para que no me peguen un pío. Un poquito de limpieza. Para que no me peguen un pío. Un poquito de limpieza. Pío, pío, pío. Un poquito de limpieza. Para que no me peguen un pío. Un poquito de limpieza. Para que no me peguen un pío. Un poquito de limpieza. Un pío. Que la progresía no está reñida con el baño, con la ducha, que no está reñida. Y las corbatas tampoco, Pilar. Que la progresía no está reñida con el baño, con la ducha, que no está reñida. Y las corbatas tampoco, Pilar. Un poquito de limpieza. Un pío, pío. Gómez de la Serna y Gustavo de Aristegui podrían haber cobrado 1,7 millones de euros a través de una empresa holandesa. Según publica hoy la cadena SER, se trataría de una comisión por haber facilitado presuntamente la adjudicación de dos grandes obras en Argelia al grupo Elegnor. ¿De acuerdo? Pues se acaba de decir que... Y contraje y corbata no te asegura que seas más limpio que una persona que va con rastas. No, no, no. Gómez de la Serna y Aristegui intervinieron para que Elegnor consiguiera un contrato de 250 millones en Argelia. Tengo, insisto, la conciencia muy tranquila. Un poquito de limpieza. Un poquito de limpieza. Por ello habrían cobrado 1,7 millones en supuestas comisiones. A mí que un... Gómez de la Serna y Aristegui... O que fuera del Partido Popular, de donde fuera, lleve rastas, pues yo tengo sobrinos y familiares, chavales que tienen rastas. A mí con que lo lleven limpia, para que no me peguen. Gómez de la Serna y Aristegui intervinieron para que Elegnor consiguiera un contrato de 250 millones en Argelia. Tengo, insisto, la conciencia muy tranquila. Tío, que tiene mil millones de... Un poquito de limpieza. Un poquito de limpieza. Para que no me peguen. Un poquito de limpieza. Un poquito de limpieza. ¿El pertene congreso, hostia? Elia Villalobos, lo ha dicho. Lo ha dicho esta mañana en Televisión Española. Es impresentable, pero lo ha dicho. Es un clásico. ¿Preciera jugar al Candy Crush Javi Gómez sobre Celia Villalobos, un titular, antes de escucharlo? Yo lo he dicho dos veces y lo voy a decir una tercera. El único hedor político proviene del diputado Gómez de la Serna. Y lo que ha dicho Celia Villalobos es indignante. Confundir un aspecto con suciedad o con limpieza, yo creo que pertenece a otra época. Siguen sorprendidos por ver a un diputado con rastas. Celia Villalobos, que lo ha dicho así. Es tremendo, pero lo ha dicho, es así, no lo puedo editar. Pero Ramón, Gómez de la Serna y Villalobos, pero Ramón... A mí que un diputado de Podemos, o que fuera del Partido Popular, de donde fuera, lleve rastas, pues yo tengo sobrinos y familiares y chavales que tienen rastas. A mí con que lo lleven limpia, para que no me peguen un piojo, me parece perfecto. Un poquito de limpieza. Un poquito de limpieza. Un poquito de limpieza. Un poquito de limpieza. No renuncia a su escaño y que eso se irá adelante. No hay declaraciones. Todo lo que está, está en mi declaración. España es una gran nación Y los españoles, muy españoles, y muchos españoles, lo serio es el serio. A veces la mejor decisión es no tomar ninguna decisión. Y eso también es una decisión. Porque después del año 14 viene el año 15. Un vaso es un vaso y un plato es un plato. Nadie puede decir que el gobierno no ha gobernado Y que el presidente no ha presidido La celámica de talavera no es cosa menor Dicho de otra manera, es cosa mayor Las decisiones se toman en el momento de tomarse España es un país y tiene españoles Mariano, qué buenos años De grandes frases y muchos engaños Mariano, qué gran coherencia Valencia siempre fue Valencia Mariano, recorriendo este mundo Sin papá de inglés Huevos hay que tener Estuviste en aquella entrevista De la gran pregunta ¡Va! Estamos acortando la carretera Vamos a la acera compañero Que estamos acortando la carretera Hacemos un vuelco hacia atrás, por favor Pasemos un vuelco hacia atrás, por favor Para atrás Para atrás Hacia atrás, por favor Más compañero Si te vienes más compañero ¡Vamos! Si se puede Sí se puede ¡Suscríbete! Hace treinta años en que se han ido turnando, nos han llevado a la sinrazón Todos desfoliando y sin escrúpulos robando, dejando en cueros a una nación ¿Quién les va a castigar? ¿Quién les va a condenar? Siempre aparentando que se iban vigilando, se han pegado un buen atracón Montando un buen circo dentro de su hemiciclo, representando una gran función Una gran falsedad, que te ríe de verdad Juegan con el pueblo, no tienen remedio, ¡es tu momento!